hola soy jeffi 11 y bueno donde dejé la vez pasada el vídeo pues resulta que ahí no más estaba el jefe estaba cerquita entonces ahora les traigo este capítulo en el cual vamos a hablar de la siguiente zona y dónde está el jefe y cuál es la mejor forma de llegar al jefe bueno primero que todo como les voy a mostrar dónde está todo y me gustaría agarrar nivel voy a matar a este tipo que está aquí para agarrar buen nivel creí que con ese golpe ya moría bueno me logró quitar vida lo que no quería yo pero bueno vámonos nos pegamos ahí un trago para quitarnos la resaca y seguimos aquí se nos va a tirar un tipo pero como desesperado apenas llegamos nos da la bienvenida nada más miren esto ahí viene por dicha que no se nos tira aquel es agresivo pero bastante fácil ahora me mata jajaja ok ya agarró poder y listo como no tiene escudo no hay mayor problema ahora nada más tenemos que matar a los magos estos y después podemos matar al amiguito del escudo que está por aquí ah nunca le pegué el crítico después subimos por aquí revisamos aquí a la derecha no hay nada no hay nada de hecho no revisen ahí aquí hay algo que pareciera así como que hay un camino secreto pero no hay camino secreto ah y me están conjurando a otro mundo justo ahora es porque pertenezco al juramento de los luna azul y bueno deben estar atacando a alguien entonces bueno vamos a ver que me convoquen no importa había un camino ahí a la derecha no recuerdo si lo revisé la vez pasada que curioso qué es esto ya llega alguien en ayudar yo no sé para qué me llaman si ya hay alguien ayudando acaba de morir el espíritu jajaja ay no excelente me hubiera gustado quedarme por aquí ayudándole un poquito pero ya se acabó me encanta eso de los juramentos hay juramentos ahí súper agresivos de invasión y está este para proteger a otros entonces le causamos sorpresa a los jugadores que están invadiendo de mala manera ahí ok aquí a la derecha parece que hay algo pero no recuerdo haber revisado por aquí entonces pues podemos ir a revisar un poquito verdad hora de saltar yo uy sí es cierto uno puede saltar ay mire donde uno cae que gracioso todo se conecta ahorita saltamos ahí uy el anillo de qué un anillo un anillo bien acabamos de descubrir un anillo que no había descubierto aumenta el ataque cuando los peces están bajo y hay uno que aumenta la resistencia cuando los peces están bajo curioso interesante moneda oxidada nadie dice por aquí que que sea un enemigo entonces no es un enemigo cuando jugamos online podemos estar seguros de eso igual a mí me gusta pegarle a los cofres y por aquí dice que es podría ser un secreto intenta bajar cuidado con dedo cuidado con dedo mecanismo no se mueve el mecanismo no se mueve este será un atajo para el futuro porque bueno y si el mecanismo no se mueve es porque no se mueve veamos que hay por aquí para mostrarles la otra zona espero no morir voy a revisar hasta allá al fondo pues no solo hay una vista a esos hoyos y ahí están esos dos caballeros que los maté en el capítulo pasado y ahora pues no me quiero complicar con ellos entonces vamos a hacer un poquito de entre comillas trampa dónde está mi otra arma favorita aquí está ponete el escudo cabrón y a usted si lo voy a ir a atacar porque ya sinceramente me vale ni siquiera tienes escudo ay mierda le fallé el golpe el otro también dejó algo siempre dejan titanita entonces la recogemos bueno volvamos a donde estábamos si es que me dejan para seguir revisando la zona como ya les dije ok aquí fue donde atacamos a los caballeros tenemos después aquí y bueno les voy a mostrar aquí una zona que esa si les va a tocar a ustedes revisarla porque yo no estoy interesado en mostrarles ahí está ese caballero bueno ahí abajo va a haber un bicho de estos que son como una mutación y ustedes van a bajar a a matarlo bueno lo matan desde aquí arriba con flechas o fuego lo que sea y bajan ahí van a agarrar varios ítems hay un baúl de estos que te comen o sea un mímico y etcétera o sea hay varias cosas para recoger las recoges después vuelves a subir aquí arriba y te vas por aquí que vas a encontrar un juramento de los de estos que adoran el sol no sé para qué sirve ese juramento no he leído capaz que es para ayudar a matar jefes no sé ay cabrón sí sí me lograste pegar por las flechas que me tiraron tus compañeros inútil hablando de las flechas ok después llegas aquí creo que por aquí no había nada porque en realidad vine a buscar y no encontré ningún camino oculto ni nada encontré como un engaño de camino oculto digamos que me da pereza bajar la escalera jejeje aquí agarras un ítem y después vas a matar al caballero y listo ya hiciste la vuelta que tenías que hacer ok abre la puerta aquí está este juramento el de la luz solar tengo que leer qué es lo que hace porque en realidad no he leído y no me quiero ir del juramento que yo estoy entonces lo que vas a hacer para derrotar al jefe es usar este atajo te vas a venir desde abajo desde la hoguera que está en la bailarina y te vienes por aquí queda mejor porque así sales directo y aquí entras y peleas con el jefe eso es todo ya después de aquí seguimos pero creo que voy a jugar el DLC antes de seguir jugando el castillo de Ludwig de Ludwig ya que tengo bastante nivel y creo que con ese nivel ya puedo jugar lo que es el DLC entonces les dejo el enfrentamiento con el jefe y el video acaba ya sabía que me iba a dar esa se laggeó además es un jefe muy fácil pero estoy cometiendo errores tontos es un jefe muy fácil manda huevo estar fallando vamos de nuevo que apenas que apenas pueda voy a ir al DLC de 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 la ciudad de Aniyah porque yo sé que ahí está el el de Habel por 3 para usar mejores armaduras para usar ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Me gasté todos los estus! ¡Qué patético!